¡Aaah! 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 Hola. Voy a matarte. Voy a rebanarte. ¿Quién es? Te picaré como hija. ¿Qué es lo que quieres? Estoy en la casa. ¿Sabes dónde estoy? Estoy en cualquier lugar. Soy como el viento, linda. Sí. ¿Dónde estoy? Detrás del sofá de la estancia. ¿Cómo lo supiste? Estoy viendo tus pies. Bueno, volteate. Cierra los ojos. No espíes. No, 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 no. Oye, no espíes, no espíes. No se vale. Aquí, aquí, aquí. Ya voltea. ¿Ahora sabes dónde estoy? ¿Lo sabes? No, amigo asesino. No sé dónde estás. Te daré una pista. Tengo que dejar el alcohol y otras cosas. ¡Aaah! ¡Abuela! ¡Aaah! ¡Ay, en mi carrera! ¡Oh, oh, oh! ¡&&$%! ¡&$%! ¡&$%! ¡&$&%! ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué creen que hay apuros? ¿Estás bien? Por Dios. Oí gritos, ¿qué sucede? Bobby, el asesino estaba aquí. Tranquila. ¿Puedo explicar eso? Por Dios. No pienses mal, son de un amigo. Cindy, Cindy. Cindy, Cindy, espera. Cindy, Cindy, Cindy. Soy Doofy, Cindy. Cindy, ¿me conoces? Cindy. Sé que fue una dura noche, Cindy. No te detendré mucho. Solo quiero que veas unas fotos y me digas qué opinas. ¿No? No. Lo siento, comisario. ¿Segura? Ajá. Correcto. Puedes irte, Cindy. ¿Ya tienes quien te lleve? Sí. Solo... Solo ve otra vez esta. No. No, no, correcto. Bueno, lo intenté. Gracias. 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 Gracias.